Siéntate o acuéstate, busca una posición confortable donde puedas enderezar tu columna vertebral. Deja tus manos descansar sobre ti. Toma una inspiración profunda. Exhala gentilmente. Hazlo nuevamente mientras cierras tus ojos. Sigue respirando lentamente. Hazlo a tu ritmo. Conéctate con la manera cómoda de hacerlo. Con cada respiración vas a dejar ir todas las cargas que traes de los últimos días. Con cada una de ellas relajas todo tu cuerpo. Con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos. Gracias por ver el video. El Arcángel Chamuel y los Ángeles del Rayo Rosa se acercan a ti para que una oleada de amor ingrese ahora a tu corazón. Siéntelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que va sanando todo tu presente y tu pasado. Déjate conducir por la energía que emana de tu corazón para activar la conciencia de que eres un ser precioso y especial. Estos ángeles están aquí para que reconozcas tu luz. No importa lo que hayas vivido, hoy puedes volver a amarte como lo hiciste en algún tiempo. Visualiza la llama rosa del puro amor divino encendido frente a ti. Siente como la llama se expande. 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 Siéntela hasta que te envuelve completamente en su aura. Al inspirar, al inspirar, siente que la sustancia del amor comienza a llenar todo tu cuerpo. Siente como esa energía fluye por tu sangre, llenando tu corazón y expandiéndose desde todo tu ser hacia cada lugar del universo. Tus sentimientos se llenan del más profundo e intenso amor divino. Sientes que ese amor viaja hacia toda vida en todas partes. Estás sintiendo que eres uno con la fuente, con el todo. Interiorizas ahora el concepto de unicidad. Salud. TIEMPOS Ahora, tienes frente a ti una nube. Súbete a ella. Párate seguro, confiado. Siente cómo su energía va creando liviandad en ti. Ahora, comienzas a elevarte con ella hacia un cielo estrellado. Te desplazas en paz. Siente cómo tu ser está palpitando de emoción. Sientes la majestuosidad de todos los lugares que recorres. Elige uno de ellos y detente justo allí. Puedes bajarte y caminar seguro. El camino puede estar rodeado de flores o bien puedes verte envuelto en figuras sagradas con mucho significado para ti. Confía en tu mente y en tu sentir. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Estás aquí con otras personas. Cada una de ellas está acompañada por sus ángeles guardianes. Tú haces parte de este santo sacro lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los sentimientos de amor y perfección. Abre tu corazón para comenzar a sanarte. Una gran luz rosa comienza a ingresar por la parte superior de tu cabeza, produciendo sentimientos hermosos y positivos hermosos y positivos en ti. Estas sensaciones se desbordan por todo tu cuerpo y tu aura. Estás siendo regenerado. Estás recibiendo altísimas cargas de energía que restauran el amor hacia ti mismo. Esta transformación. Esta transformación la anhelabas de forma inconsciente. Siente. Siente. Siente como la luz te llena de dicha. La luz te llena de dicha. La luz te llena. La luz te llena. La luz te llena. La luz te llena. Ahora, todos los presentes aquí abren sus ojos y conscientes de la llama rosa del amor, decretan a viva voz. Yo soy el amor divino en todo momento. Cubro todo mi mundo este día con la llama rosa del amor. Mi cuerpo es la representación del amor en acción. Mi mente es la representación del amor en acción. Mi mundo es la representación del amor en acción. Arcángel Chamuel, cárgame con el poder del amor divino, con la armonía y la purificación. Que la paz y el amor divino sean ahora parte fundamental de toda vida en toda parte. Reconozco mi poder y lo honro. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.